Estamos en la comunicación telefónica con el parlamentario José Yerí, porque hoy van a tener que tomar una decisión sobre otrogarle o no el voto de confianza al gabinete vellido. Congresista Yerí, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa Perú. Joana, Pedro, buenos días, muchas gracias por la invitación. Congresista, ¿podemos nosotros contar los votos de Somos Perú como sí para el voto de confianza? Bueno, nosotros estamos hoy día prestos a escuchar las propuestas, los lineamientos de gestión que van a plantear todo el gabinete. Hay un ánimo mayoritario, no totalitario de todos, respecto a otorgar el voto de confianza, pero nuestra única condición es tener esas cosas claras respecto a los actos de gobierno que van a hacer desde todos los ministerios. Por ejemplo, ¿cuáles son congresistas? ¿Qué es lo que esperan escuchar ustedes al presidente del consejo, Guido Bellido, para que puedan decidir darle el voto de confianza? Por ejemplo, en estos últimos días hemos conversado con diferentes ministerios a invitación de ellos y a cada uno le hemos planteado la problemática que se generó a raíz del documento que presentamos a la PSM, al premier Guido Bellido. Por ejemplo, en tema de seguridad alimentaria, concretamente en comedores populares y ollas comunes. No hemos escuchado con claridad cuánto va a ser el presupuesto, si va a ser para el próximo año, porque tendría que ser pensado en lo que queda del año para atender la emergencia, porque ya no tienen presupuesto para seguir atendiendo. Por ejemplo, en algunos casos, de igual modo, el tema de seguridad ciudadana, que nos preocupa ver los índices de inseguridad que siguen subiendo, y es un tema que está pasando desapercibido de la agenda pública. ¿Qué acciones concretas se van a plantear? De otro aspecto, también hemos pedido con claridad las obras que son importantes, no solamente para la ciudadanía, sino también que implican una reactivación económica. La inversión pública va a reactivar y va a generar empleos. Son tres de algunos de los temas que estamos esperando que sean claros, que se pongan plazos y se pongan metas, para eventualmente otorgar ese voto de confianza. ¿Ustedes también están esperando que se hable algo acerca de la Asamblea Constitucional? ¿Es decir, que no se le va a dar prioridad a ese tema en los primeros, por lo menos, en los primeros años de gobierno? Bueno, todos sabemos, hay un consenso concurrente, en que no es un tema prioritario. Más bien nos alejamos de esas posiciones y de esos planteamientos. Que ellos ya como partido puedan hacer mediante firmas y todos los procedimientos que la misma Constitución establece, no es problema. Pero no debe ser una agenda pública de parte del gobierno que impulsar cuando hay temas que son mucho más importantes en este momento. Por eso le pregunto. Ahí hemos marcado nosotros distancia. Eso sería uno de los motivos por el cual pensemos y nos detengamos a analizar si es pertinente o no. O sea, si ellos insisten en esta presentación, si en esta presentación ellos insisten con el tema de la Asamblea Constituyente, ese sería uno de los puntos por los que ustedes podrían decidir no darle el voto de confianza. Eventualmente sí. No daríamos el voto de confianza, pero nosotros vamos a preferir esperar y analizar uno a uno las propuestas que van a ejecutar en estos primeros 100 días. Por eso que nosotros hemos sido bien claros. Ahora, congresista. Congresista Jerry, ¿y ahora qué va a pasar con los cuestionamientos que tienen en este momento varios ministros de Estado? Para ustedes, como bancada, Somos Perú, Partido Morado, son situaciones irrelevantes. La vinculación que tienen con el terrorismo, por ejemplo, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, los cuestionamientos que pesan en estos momentos sobre otros ministros de Estado, como Carrasco Millones, sobre el propio Guido Bellido. ¿Son situaciones irrelevantes al momento de tomar decisión sobre otorgar votos de confianza? No son irrelevantes. Definitivamente, como bancada, hemos manifestado en diferentes momentos nuestra preocupación por las designaciones. Pero hemos preferido, hemos preferido atender y escuchar las propuestas de gobierno. Porque, como lo dijimos en otros momentos, no podemos centrar la agenda pública solamente en cuestionamientos de ministros. Cuando la ciudadanía, la calle, está pidiendo acciones concretas sobre salud y respiración económica. Entonces, los cuestionamientos que pesan sobre varios ministros de Estado no van a ser tomados en cuenta por ustedes al momento de emitir el voto de confianza. Si no, lo que van a ver es lo que plantean, lo que proponen como política general de gobierno. En efecto. Ya, además, es preciso señalar que las designaciones son responsabilidades del presidente. Entonces, en su momento, él asumirá las responsabilidades de tales designaciones. Si sumado a ello, se ve que lo que van a anunciar el día de hoy en cuanto a las acciones de gobierno concretas, no la cumplen, ya ameritaría que las bancadas del Congreso actúen de una manera distinta. Al menos de nuestro lado, tenemos esa predisposición a escuchar. Y vamos a tomar la decisión en forma colegiada, que es lo que hemos creado como bancada. El ánimo está. Ya depende del premier cómo plantea las cosas y que recoja esas demandas de las bancadas y de la ciudadanía. Y usted, sintiendo el ambiente en el Congreso, ¿cree que ha debido hacer algunos otros cambios o el presidente de la República, así como lo hizo en Cancillería con el exministro Héctor Béjar? ¿Cree que hubiese sido bueno hacer otros cambios para poder tener un voto de confianza más seguro? Creo que hubiera ayudado, definitivamente, a seguir aliviando las tensiones que pueden existir en torno al gabinete. Pero, finalmente, fue una decisión del presidente que en su momento asumirá las responsabilidades del caso. Nosotros, por lo pronto, nos mantenemos en esa firme posición de escuchar. Y sobre el avance de ello, decidieron. Bien, ahora, congresista, en el caso de que el Congreso no alcance el voto suficiente para que le otorgue la confianza al gabinete Bellido, ¿qué esperarían ustedes? Llevándonos a ese escenario, que es una posibilidad. No se sabe exactamente qué va a pasar el día de hoy. Pero en esa posibilidad, ¿qué tipo de gabinete esperarían en el supuesto de que este actual delegado Bellido no obtenga el voto de confianza? Bueno, definitivamente hay que esperar primero cómo va el día de hoy. Pero si fuese ese el caso, definitivamente hubiéramos y solicitaríamos que sea un gabinete mucho más amplio, más convocante y que recoja también otras posiciones políticas del país. Podría convocar a diferentes fuerzas políticas para ser un gabinete mucho más sólido. Hay que recordar que estamos en una coyuntura en que amerita el esfuerzo de todos. Más allá de los errores o torpezas políticas que se pueden haber cometido de uno y de otro lado, es importante ponerse de acuerdo, poder trabajar juntos, con los matices y contrastes propios de la política. Pero hay que centrarnos en los temas que sí son importantes. Entonces, un gabinete de esas características y esas condiciones, creo que daría una estabilidad para todos. Pero esperemos no llegar a ello. Tiene el gabinete esa opción de poder lucirse con propuestas claras, concretas y medibles en esta oportunidad para que puedan trabajar por lo menos los 100 primeros días con esa tranquilidad y que demuestren verdaderamente su preocupación por el país y refleje mucho lo que el país y las fuerzas políticas esperan de un gobierno. Para terminar, algo chiquito sobre la relación que usted siente entre ustedes como legisladores y el Ejecutivo. ¿Usted está sintiendo que la relación está fluyendo? ¿Que pueden tener una conversación, un diálogo directo con el Ejecutivo y que siente algunos aprendizajes de parte del gobierno? Yo creo que, por lo que he podido conversar con algunos ministros, hay una receptividad. Y con esa receptividad creo que podemos trabajar de la mano. Pero hay que pasar del discurso a la acción. Y por eso vamos a ver cómo lo plantean el día de hoy. Vuelvo a insistir, es preciso que sean claros y que sean propuestas que puedan ser medibles en el tiempo. Tienen que comenzar ahora y bueno, como punto de partida y otras puedes demostrar lo más inmediato posible. Como por ejemplo el tema de los comedores, soles comunes, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, que son temas del día a día. Congresista, me quedo unos segundos para terminar con usted por mi parte. En el tema ideológico, ¿ustedes creen que hay algún riesgo en estos momentos en el país? Bueno, creo que las ideologías en el país se han visto mucho más marcadas con esta coyuntura electoral y ahora de gobierno. Pero las ideologías en sí mismas no van a imperar una respecto a la otra, porque va a haber un consenso. Si uno quiere aprobar algún tipo de medida en esta coyuntura y con este parlamento, sí o sí requiere un consenso mayoritario. Bien, congresista ayeri. Entonces, una postura en sí misma va a poder imperar respecto a la otra. Bien, congresista ayeri. Muchísimas gracias por la comunicación compartida para Exitosa Perú.